Música Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal y bueno señoras y señores como está el tema está interesante, bueno decía Edgar Allan Poe lo importante es saber lo que debe ser observado y eso es una cosa que en el mundo de las inversiones o en el propio trading en la vida en general muchas veces pasamos por alto ¿por qué? porque ante algo que hace mucho ruido nuestra atención enseguida está ahí y lo que hace menos ruido pero que quizás sea más importante se nos pasa por alto, habrá mucho que diría no, yo no, yo no, ya sé que tú no pero mucha gente sí y es por eso que bueno, pues muchas veces intentamos dar como los médicos una segunda una segunda opinión evidentemente nos vamos a equivocar no una sino mil veces esto es seguro pero bueno yo al final como con todos había mucha gente en estos días que me está escribiendo joder mucho dinero perdido en FTX creo que todos el que más y el que menos hemos perdido dinero en FTX no voy a entrar a hacer números porque bueno, sería estúpido pero al final como decía Patton no medimos el éxito normalmente de una persona por lo alto que llega sino porque cuando cae cuando rebota hasta donde vuelve a llegar eso es lo más importante porque ostias nos vamos a dar todos ostias nos hemos pegado todos esto es seguro y nos seguiremos dando más de una eso es seguro pero lo importante es cómo seguimos cómo seguimos entonces bueno pues decía sigo con John T. Rockefeller que decía siempre intenté convertir cada desastre en una oportunidad de renacer como la de Fénix y de seguir adelante en fin bueno vamos a ver algo algo que es brutal que yo considero que es lo que tenemos que observar a día de hoy en estos momentos aparte de bueno de intentar colocar recolocar nuestras finanzas con el bofeto en el mercado el que todavía tiene que venir el que seguirá ya lo llevo diciendo estos días que esto no se ha acabado que seguimos adelante y que solamente habíamos visto una parte de toda la mierda que que puede verse por el camino así que venga sin más dilación comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso como dice mi niña suscríbete y dale a la campanita bueno lo más importante de todas las noticias que hay creo que para mí a mi modo de ver mi humilde modo de ver esto es que las salidas de Bitcoin de los exchanges centralizados alcanzan máximos históricos aparte de que Elon Musk diga que Bitcoin lo logrará y no sé esto de 5 cosas a tener en cuenta Bitcoin esta semana bueno pues yo de esta gente me creo más bien poco pero lo de las salidas de Bitcoin de los exchanges centralizados que alcanzan máximos históricos creo que es súper importante por fin la gente se ha dado cuenta de que debe de ser su propio banco de que debe autocustodiar su dinero una pena que tengan que ocurrir estas cosas para que la gente se dé cuenta de esto yo que recomiendo aparte de un ledger si no eres muy ducho no te quieres pegar con demasiado software y demás material Bitcoin material Bitcoin este esta wallet es pues es bastante completa es una wallet súper completa muy sencilla es súper chula y es metálica es metálica esto es la verdad es que es la leche es la pera limonera a mí me gusta bastante ya lo he enseñado algún vídeo vale y pues si alguien me quiere enviar algún Bitcoin vale es una chapa de metal realmente por detrás vienen las claves privadas tapadas para que nadie las pueda acceder a ellas tienes varias pegatinas como esta por si se estropea digamos que yo la he metido en la barba y no se estropea vale ya lo digo yo y bueno pues tenemos nuestro código QR y la dirección a la que enviar dices bueno yo envío dinero ahí y luego si lo quiero sacar ¿cómo analices lo saco? pues muy fácil te cargas en tu teléfono móvil un wallet Exodus le metes las claves privadas haces las operaciones que tengas que hacer y se las vuelves a quitar para que no tenerlo ahí si no quieres ya está tan sencillo como eso que necesitas enviar esos Bitcoins porque quieres hacer una conversión y tal te los envías a Kraken lo envías luego a tu banco y anchas castillas se acabó el problema ¿qué problema hay? ninguno entonces bueno creo que es bastante sencillo os dejo por aquí debajo un link es un link que ha referido si compráis algo pues también me debéis a mí con el canal y bueno pues ahí lo tenéis es un buen regalo porque sí porque hoy es hoy y porque es necesario y si no pues no es un buen regalo para estas navidades tengo una imagen que creo que es bastante importante voy a ver si soy capaz de que la podáis ver y si no pues la tendremos que ver en otro momento a ver si puedo vale es que esto tiene sus complicaciones y tengo tengo un problema con la carga de imágenes no sé por qué a ver si soy capaz de de que me salga esto no es es una imagen muy importante vale no es por nada pero sobre todo de las implicaciones que tiene todo esto que acaba de pasar vale a ver si a ver si aquí vale mira aquí está vale perfecto genial ¿qué es esto que estamos viendo? bueno pues veis de Sam Bachman Fried el banquero frito como decía por ahí alguno pues lo que era Alameda Research lo que era FTX FTX.us y FTX Ventures vale ¿a qué afecta? a toda esta gente que le afecta lo que ha pasado bueno pues tenemos tres comas a alguno le sonará ¿no? están un poquito jodidos porque tenían bastante dinero tres comas podías digamos replicar operaciones hacer copy trading bueno pues una serie de cosas Anchorage Artemis Banfinance Coin98 Consensus también tenían pasta de Finland del Tauan hay un montón ¿vale? os voy a dejar si puedo un link con la imagen por aquí debajo ¿vale? para que la veáis y si no bueno ahora la voy a la publicaré en el Discord ¿vale? que tendréis por ahí el enlace el quien quiera ir al Discord pues que la vea ¿vale? los Exchange Blockfolio evidentemente LedgerX Liquid Global bueno Storybook tenéis aquí un huevo ¿vale? un huevo en vez Financial Legend Prime también BlockFi lo de BlockFi ha hecho bastante pupa están ahí arreglando cositas y bueno vamos a ver y bueno en la parte de Investments en FGTX pues bueno hay otros cuantos que habrá nombres que os suenen y otros que nos vayan a sanar pero no dejan no por eso son menos importantes o sea es tremendo lo que todas las las los daños colaterales ¿no? que conlleva esto esto es directo estos son los directos no son los indirectos que quizás haya más dinero muchas veces en muchos casos en indirectos que en directos ojo bien dicho esto voy a ver esto esto de aquí de material Bitcoin manía se lo podéis regalar podéis regalar la placa de material Bitcoin es una vale para que la podáis ver como funciona os dejo por aquí el link para que le echéis un ojo es genial vale es genial y bueno vamos a ir a Bitcoin que es un poco el protagonista y vuelve otra vez a la carga bueno por aquí lo tenemos que ha pasado y pues a lo largo del día se ha mantenido entre las dos líneas rojas que teníamos marcadas vale clavadito 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 eso está bien pero ¿qué pasa? que bueno pensando que al principio podíamos inclusive abrazar la vela del día anterior resulta que al final pues están ganando los osos están ganando las malas noticias están ganando esos daños colaterales y pues bueno toda la mierda que había debajo que no se veía y esto seguirá y seguirá y seguirá ¿hasta dónde? pues no lo sabemos de momento por técnico mi medición está en la zona de los 13,750 14 400 vale ya veremos después qué narices a dónde llega lo tenemos por aquí si no me equivoco en este es que tengo tantos tantos links ya que o sea tantos tantos gráficos que ya no sé cuál es el que este bueno este principalmente utilizo este y el que y este que hicimos nuestras dos queridas cosillas para medirlo pues muy sencillo veis este último que fue el último impulso interesante que tuvimos en todo este movimiento pues bastante bueno bastante relativamente fácil pues yo me vengo a este impulso ya estamos en la parte de abajo vale de este movimiento con lo cual siguiente objetivo que nos podríamos ir inclusive fijaros once y pico doce cuatrocientos guala 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 o sea me parece que es tremendo y que lo que podemos la oportunidad que podemos ver y yo sinceramente vale yo sé que hay mucha gente que está jodida que lo ve ay madre mía pero lo que más me alegra es ver gente que oye pues mira tenía una parte importante en FTX pero voy adelante y muy importante qué significa y qué puede significar para nosotros esa noticia de que ha salido el dinero de los exchange centralizados que la gente no quiere vender su bitcoin que a pesar de los pesares a pesar de que porque eso no es miedo porque si tiene miedo cogelo cambia se lo envía a su banco y aquí paz y después gloria ha habido pánico en las ventas sí claro y habrá más por supuesto pero toda esa gente que ha sacado esos bitcoin de los exchange centralizados lo que quiere es mantenerlos lo que quiere es tener el poder sobre sus bitcoins pues ya sabéis una jodida wallet free y si no un ledger os dejaré los links por aquí debajo por supuesto evidentemente formación pasa es lo que hacemos porque si no estamos jodidos ¿qué ha pasado con Ethereum? pues muy similar está teniendo una vela bastante parecida con un poquito menos de meneíto pero da igual al final volverá por el mismo camino aunque se está comportando un poquito mejor y el total market después de la caída se está manteniendo a pesar de los pesares bueno pues se está manteniendo en nuestra zona en el momento que la pierda estamos fastidiados y ya se vendría pues más o menos aquí a la zona de 580 580 va a hacer bastante pupa cuando ocurra la dominancia de bitcoin cayendo ha intentado igual que ha intentado irse al alza y al final se ha venido para abajo pues la dominancia ha hecho lo mismo ha pegado una subida y se ha venido abajo ¿qué podemos ver de todas formas en la apertura que cerró aquí abajo? pues que ha tenido una apertura al alza con un gap al alza la dominancia directamente en un día pipa toma besitos pero bueno al final cae y si la dominancia de bitcoin cae los cortos están cayendo esa es buena noticia no esperamos que sea que caigan que no se vengan al 50% y reboten sino que se vengan para abajo y eso empiece a tirar ¿qué ha pasado con las altcoins? pues que al caer la dominancia de bitcoin y más o menos mantenerse ¿vale? como hemos visto lo volvemos a ver aquí en el total market pero está más o menos para ello como si no hubiera pasado nada esa dominancia que ha caído bitcoin ¿dónde ha ido ese dinero? evidentemente a las altcoins ¿no ha sido una fiesta? no, por supuesto que no ¿vale? pero bueno hay algunas que que se recuperan la hybrid y crédito se recupera ¿por qué se recupera? dice joder o sea a pesar de que la SEC ha ganado a library credits o a LBC a lo que era library en su día que era SOTISEI el pues el el embolado que tenían ha ganado la SEC pero bueno ya lo tenían ya sabían que iban a ganar y ya sabía y la library ya sabía que iba a perder y a pesar de eso sube un 14 y pico por ciento pues sí porque por fin ya hay una decisión saben lo que hay y punto y a partir de aquí me he liberado y sigo mi vida adelante ¿vale? entonces bueno posiblemente el library suba los que tengáis por ahí guardados bien guardados y bueno pues enhorabuena los premiados poco a poco ahora paciencia ¿vale? empezarán a ir a un precio más o menos decente que bueno un centavo coma uno pues no está mal pero si va cuatro o cinco centavos o diez centavos pues mejor OVR contra Ethereum ya muchas veces lo hemos visto nos hemos hartado a decir que es un cuando Bitcoin baja los pares contra Ethereum o contra BNB suelen subir suelen ir bastante bien ANT sigue subiendo DOM también por ahí TRIAS bueno Solana estos son futuros pero veis que pa 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 tanto contra el euro como contra el USDT intentando recuperarse un poquito de la quema ha hecho este doble suelo digamos que veis esto que hay aquí está un poquito más abajo esto es lo que esperamos de momento de Bitcoin eso es lo que al menos yo imagino que bueno si crees en las en las hadas no pero pero si no crees en las hadas pues verás que es bastante probable que haga de donde está pues que pueda caer ahí por lo menos así que se está comportando bueno bien intentando rebotar un poquito parar esa esa leche Crypto.com tres cuartas de lo mismo después del castañazo que se estaba metiendo por algún problemilla que parecía que tenía por el de liquidez pero técnicamente fijaros que ha ido a la zona que ya teníamos marcada en su momento que la pincha un poquito más abajo si a partir de aquí está como recuperándose creo que Crypto.com vamos a vamos a ponerlo aquí vale posiblemente se vaya a recuperar yo creo que a la zona de 080 posiblemente irá vale entonces bueno vamos a ver 080 080 justo vamos a ver que va que va haciendo poquito a poco despacito y con buen pie el resto bueno pues tenemos subida del 5% también NS Cryptarium XRP XPR y XRP hoy están juntos Gen Finance también un 4% cosa que está bastante bien GTC hay un poco otro poquito los huevitos también están por ahí OGN Maker y ahí anda igual tú ves intentando hacer este doble solo si hacen este doble solo y tiran hacia arriba estaría bastante bien incluido Bitcoin pero las noticias no están como para tirar muchos cohetes porque ¿qué ha pasado en los mercados tradicionales? vamos a echarle un ojo muy muy rápido porque tampoco me quiero enrollar aquí con el análisis que ya sé que muchos conocéis y sabéis pues bueno que de momento se está manteniendo bueno esto es una hora vamos a irnos a diario joder se está manteniendo aquí arriba ¿vale? el SP500 lo normal después del pepinazo que metió pues que ahora haga una banderita un poquito que repose para intentar de una forma bueno pues como pueda irse a por la media de 200 o sea por la línea de tendencia principal que tiene o sea esa zona de 4100 que hemos hablado durante bastante tiempo ostras si la pasase y se fuese a este punto de pivote con este punto de pivote en la zona de 4250 4250 ya sería la pera pero no lo sé no sé si ese rally de fin de año de verdad se produce sería genial porque a las criptomonedas nos ayudaría bastante ¿vale? bastante y creo que nos hace falta ese cable y que ese cable no sea al cuello voy hoy otra vez nuevamente como está pasando últimamente imagino que lo habéis visto la diferencia la dominancia de USDC 0.34 con la de USDT 0.17 sube prácticamente el doble uno que otro es importante ir viendo esto o sea títel poco a poco se diluye a favor del USDC USDC de Saircall Saircall ya sabéis lo que es BlackRock y compañía al final es lo que ya sabíamos y lo que yo me he hartado de decir bueno pues por mucho que la gente piense que Bitcoin ha venido a liberarnos lo que nos libera somos nosotros y no una moneda bueno pues de momento tenemos el día rojo rojillo un poco de indecisión pero no tiene buena pinta lo importante sería que terminase en verde un poquito al alza y ir pasando a la derecha de esta línea de media roja para conseguir precios a la derecha y que ella empiece a curvarse hacia arriba y nos vayamos y seamos felices y comamos perdices pero de momento eso no está pasando así que como no está pasando de momento pues nos quedamos en estas zonas en las que estamos posibles objetivos yo personalmente creo que podremos ir a ver si lo vemos en esta línea roja que tengo aquí marcada 13.750 y en cualquier confluencia que tenga con la línea de tendencia bueno pues hay un rango bastante amplio donde creo que podemos caer y a partir de ahí pues podríamos hacer un rebote de los de verdad si no se hace previamente gracias a ese rally de navidad y que nos salen un poquito el culo los mercados tradicionales aunque eso le duela a más de uno nuevamente os vuelvo a recomendar con quien queréis y como queréis y cuando os dé la gana pero cuanto antes mejor formaros informaros y utilizar wallets en las que vosotros tengáis el control de vuestro dinero porque si no os van a seguir robando como hace toda esta gente así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela guarden un poquito de liquidez cuando vengan estas oportunidades y que la paciencia os acompañe que muchísima falta nos va a hacer chao chao chao